en el noventa y nueve fue que empezamos a apagar estas tierras noventa y nueve dos mil a dos mil uno tres años como no alcanzamos a pagar la plata entonces ya en el 2002 estábamos como se dice bien cogidos bien encogados entonces pues ya el señor empresario también aprovechó esa circunstancia y dijo bueno, el que no tiene como pagarme yo le devuelvo y la necesidad ya a uno no le quedaba para el mercadito muchos sacaron sus hijos del colegio porque tampoco les daban todos se quedaban en la compañía en el descuento del carro de esta tierra en una década del noventa y nueve a un mil vino un vendaval muy fuerte y nos arrasó las parcelitas ese año nos tocó a nosotros porque siempre llega el vendaval y llegó en la velera tal, en la zica tal y a nosotros no, pero ese año nos tocó a nosotros, eso fue una cosa horrible y yo creo que nos cayó en el peor momento, ¿por qué? porque justamente en ese tiempo era que estábamos pagando estas tierras tras de que no nos quedaba mucho llega el vendaval y nos termina de arruinar entonces lo poquito que hacíamos en las cajas del barco la compañía con el cual nosotros contábamos quedábamos de colegio todo lo iba descontando y ya quedábamos las planillas en cero cuando ya se cumplió la fecha de pagarle al señor tuvimos que aceptar el negocio que él propuso porque nadie me estaba vendiendo a mí entonces ahí también empezó un tipo de aquí mismo de la velera a meter una cizaña aquí que mira que vende, que era un desnulano, que él te compra que buscaba otro lado y eran personas que yo no sabía que manejaba cosas escuras entonces ya tomé la determinación que yo me tenía en Dios porque me convertí en un estorbo para el empresario que había comprado todo el año de eso fue lo que me llevó hasta que recibiera lo poco que me vendieron y con todavía gracias a Dios como les decía con cerdos y gracias de mi culpa lo que los campesinos no sabían era que la tierra no pertenecía a Japón y el predio de Obotadores del Estado en 1999 la tierra no solo sirvió para cultivar banano también se usó como artículo financiero permita al fin de créditos, préstamos e hipotecas también como capital para empresas y especulaciones en función de futuros proyectos una vez que los predios de Nueva Colonia fueron adjudicados por el Estado a privados en la década de 1960 los nuevos propietarios iniciaron un proceso de hipotecamiento y crédito para obtener recursos y construir empresas en los 2000 algunos de estos predios fueron convertidos en fiducias y manejados por bancos y paradigmas financieros la tierra fue exportada a lugares en comunicarse animal Panamá por acciones británicas más locales y un público haciendo que estas de esas tierras se convirtieron en cargas negras financieras en 2010 paralelo al debate de los casos de desfogo y las portes colombianas algunos terratenientes fueron encontrados responsables del desfogo de tierras y sus predios fueron adquiridos con el Estado a través de la extinción de los milímetros en Nueva Colonia el prospecto de construcción de un puerto internacional ha sido un sueño de las delitos desde comienzos del siglo XX sin embargo el proyecto se ha detenido repetidamente con el pasado de las décadas en 2009 el gobierno empezó la compra de 75 predios al declarado de utilidad pública 44 de esos predios se encuentran en la zona de esta investigación 42 pertenecen a empresas de la lista Aswin en 2020 el juez de restitución de tierras de la historia y los dos de los compañeros de California fueron estafados disfrazados y despojados de sus fincas también dejó claro en el fallo que la empresa bananera Duraba era responsable del desfogo de California si tú miras aquí mira que ahí esto era como un cosillo un vaso si esto era un vaso mira esto esto me decía a mí que la casa era aquí si empiezo a buscar muy seguramente voy a encontrar otras cosas que me van a decir que no quisiera la casa porque la mente me transporta que yo sabía que era detalle aquí conseguí otro pedazo de vidrio mira esto que tú ves enterrado ahí es un vidrio ¿cierto? y así suceden todas las casitas que había que tú encuentras objetos que tú dices mira que tumbaron todo todo casa todo todo debieron quedar porque ellos lo que necesitaban era el terreno para centrar para y ellos no quedó ni siquiera por sospecho de un solo árbol de largo por poner un ejemplo fácil no eso a ellos no les interesaba eso lo tumbaron todos así por ser no yo me fui aquí volví pero que como a los 4 5 yo no volví más pero si yo volví a ver lo que estaba a mi alrededor porque como te dije yo fui el último que lo vi me contaba que los hicieron lo mismo cuando yo me vi otra vez ya esto era balaneras y con cables con donde veníamos caminando habíamos cablería ese cablería era el que sacaba transportaba la fruta hacia el centro de acopio es decir a la empalgadora de la típica mi tierra pasaba por aquí nos veníamos y pasaba por aquí y atravesaba 5 o 6 parcelas y luego volví hacia allá para pasarlo por el pasajer a la fija y el tierra en el año 2002 cuando nos fuimos en el año Platanera al menos la mía porque estaban alrededor de la gente cuando yo me fui como al día siguiente a los dos viajados a los muros que también la tumbaron y ahí transformaron el suelo para hacer el objetivo de la nada ser una cosa totalmente diferente a lo que antes a lo que tuvimos atrás de la noche lo que nosotros gustamos es que en este proceso de reconstrucción volvamos a hacer mínimamente a aparecer un poco a los que van a tener una casa volver a sembrar lo que nos gustan otro al revanche de la casa y las especificaciones de un empacado como lo decimos una compañía civil entonces si llegamos a tener un poco para cortar que son las aspiraciones que tenemos todos entonces la transformación es total total yo diría que 100% no me parece en nada lo que hace un一個 Blackboard y y un 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 ¡ahba! ¡ahua! 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 La vereda California de California, ubicada en el bravo pequeño, descansa en medio de un barrio banal. En la actualidad, nueve predios, cuyos dueños son grandes compañías banaleras, rodean la vereda. California es una isla que rompe con la uniformidad del territorio y los constructivos. En 2004, un grupo de 14 familias fue desplazado. Sus parcelas les fueron arrebatadas por Felipe Echevert, cuya familia es dueña de banaleras Yurabá, una de las empresas que rodea la vereda. En los predios robados, una empresa empezó a cultivar banal, borrando las huellas de las parcelas campesinas. Usamos imágenes satelitales para seguir la evidencia del proceso de desfojo en el paisaje. La primera imagen libre de nubes que obtuvimos es de 2001. En ella vemos que las parcelas campesinas ocupan la totalidad de la vereda. En el 25, vemos dos áreas de evolución de banal, tanto en el norte como en el sur y occidente. 12 casas han desaparecido, mientras que los cultivos de pancultía y plátano han sido reemplazados por filas de un cultivo banalero. En 2020, se ve también la evolución de banal desde los lados orientales y occidentales de la vereda, borrando cuatro parcelas. Estas imágenes que describen la expansión del reproductivo banalero son el registro visual del desfojo de 16 predios de los campesinos por parte de Banalera Yurabá y Felipe Echevero. Para entender por qué California fue objeto del desfojo, hay que revisar la historia misma de la Tierra, los regímenes de propiedad y el cultivo de banalero en la región desde 1955. Sin embargo, contar la historia de las transacciones con la Tierra no ha sido fácil porque han sido ocultadas por las empresas y manos incorporados, encubriendo la conexión entre el paramilitarismo y el desfojo de tierras. Estudiamos los datos de 132 matrículas inmobiliarias en Nueva Colonia, además de archivos de empresas y prensa, testimonios, datos catastrales y documentos solicitados a través de la Ley por la Heredalidad de Información de Estados Unidos. Procesamos esta información en un software que presenta un análisis de redes, identificando las relaciones entre diferentes actores económicos y grupos paramilitares. Nuestro análisis de redes es con el proceso histórico de tenencia y concentración de la propiedad de la Tierra, estableciendo grupos de actores. Estos grupos se establecen de acuerdo con sus relaciones estratégicas, familiares y la intensidad de alianzas y movimientos empresariales. El primero esconde la presencia de la multinacional Chiquita RUX, anteriormente Inhide's Food Company, a través de una alianza con el grupo restaurante y empresas fachada como Agrícola, Etrequil. El segundo muestra las diferentes propiedades de las formaderas Urabá. El último grupo es de la familia Hasbur. Organizamos la información financiera obtenida en cinco periodos temporales y comparamos la red con las aviones aéreas y la información cartográfica a nuestra disposición. En 1955, como resultado de un acuerdo con el Estado colombiano y la multinacional estadounidense United Food Company, se formó un enclave bananero en Urabá. Gracias a extensiones de tierra en manos del Estado, fueron privatizadas y entregadas a empresarios. El premio que se convirtió en California, nació parte de 928 hectáreas, que fueron entregadas en 1961 a Diolex Echeverry. Entre 1961 y 1963, la primera agrupación de actores empezó a tomar forma en torno a la figura de Diolex Echeverry. Echeverry creó las fincas Rancho Amelia y Honduras, donde sucedió la masacre en una década y media después, y las usó como el capital inicial para la creación de Bananera Turabá. Este periodo terminó en 1967, con el rompimiento de los acuerdos comerciales de los empresarios colombianos y la United Food Company. Entre 1968 y 1984, nuestros tenientes empresarios consolidaron sus compañeros y activos. Al imponer estos actores se apropiaron de más tierra de la que originalmente extrañada por el Estado. Ese es el caso de los acuerdos. Y a la eficacia de las... Después... Nunca se había pedido, ¿no? O sea, el estado de que se siguió era un amigo menor. No eran las famosas últimas capacidades que nosotros queríamos precisamente no afectando a los alcohólicos. En 2014, en 2014, el하세요 caecilla primero de los partidos por parte del Estado. Debido a que los fenómenos cumplggag어�yan centrales de historia de Spok, fue fundamental para este proyecto seguido a sus lectores de su tenencia de la tierra. En las matrículas inmunologiarias podemos ver que estos predios fueron perdidos en el rato. En el río Hasbur no solo reclamó con propias estas tierras, sino también aquellas de las zonas bajas costeras que hoy son la teca, Coquitos y Canelado. Sin embargo, no podemos encontrar un documento legal que se apagará la afirmación. Nuestra investigación afunda que existe una alta considerabilidad de que la ría Hasbur haya acumulado de manera interna estas tierras, apropiándose directamente de ellas. Lo anterior pone en cuestión la versión usualmente aceptada, que plantea que los conflictos en esta zona fueron el resultado de las tensiones entre los grandes terratenientes y los apresinos que invadieron tierras privadas. California fue vendida por Echeverry en el 11 de junio de 1980 y en la logro que el barrio lo sobrevivió en América. Nosotros llegamos acá en el año 84, ¿cierto? Cuando estos prerios donde estamos parados eran prerios que eran casi montañas, abandonados en su totalidad. Y luego de 20 años de estar nosotros trabajando ya con nuestra familia aquí, pues que pasó lo que no queríamos que pasar y nos tocó desplazarnos de aquí hacia otros lugares. Esta es una imagen anterior a la zona de tierra cantada en 1983. La imagen no es tan paisaje abandonado, invierto de maleza, sin motivar, que concuerda con la destrucción que dieron durante el caso legal de la restitución, las mujeres fueron desplazadas. Cuando llegamos a la parcela, era multipastor. La siguiente imagen de 1989 muestra la definición del trabajo de los compresinos y la transformación del paisaje. Para marcar su presencia en la tierra, comenzaron los intercultivos de yuca, maíz y plátano, así como a construir casas. Esta es mi avia, yo toda mi parcela la tercera es en el parque. Igual que, toda la tierra era puro plátano. Y cada paserita de esta que tú ves tenía una casa. Alrededor de la casa quedaban los árboles neutrales, el coco, el mango, el alba, el zapote, etc. ¿Ya? Todavía, roquemos. Se quedaron los parques cuadrados y en su casa están ahí. Porque no tenemos nosotros un elemento de futuro de robo, que hay niñas únicamente a la gente. ¿Cierto? En 1987, Chiquita Ross, antes conocía como un millón de un joven, volvió a Colombia. En 2005, el gobierno de Estados Unidos descubrió que se quedaron en la manera sostenible a los grupos paramilitares de Colombia. La empresa fue investigada y condenada por apoyar organizaciones terroristas. Buena parte de los documentos internos de la compañía, conocidos como Chiquita Papers, detallaban las actividades de la empresa y fueron filtrados al público. En este memo interno de septiembre de 1988, se delinean los planes para expandir las operaciones de Chiquita en Colombia. El documento sugiere establecer compañías de servicio para expandir las operaciones de Chiquita y así cambiar sus propiedades y su rol en el carácter de valor del banano. Para ejecutar esta estrategia, Chiquita encontró un aliado del grupo Arango, un importante conloquilado del gobierno antioqueño. El grupo Arango utilizó una variedad de pequeñas compañías para comprar fincas en Urabá para Chiquita. Al tiempo, la multinacional creó la exportadora de banano, Banadex. Con estas dos estrategias, Chiquita logró controlar todos los aspectos de la cadena de valor del banano y del modelo de integración vertical de la industria, sin dejar huella pública a su presencia. Operar de manera incógnita fue importante para Chiquita, pues su asociación con United Food Company fue ejemplo de un siglo de violencia en toda América Latina. En el primer semestre de 1988, grupos de mercenarios paramilitares realizaron las pasajas de Honduras, La Negra y Coquitos. Dos meses más tarde, la finca La Negra fue venida a una de las empresas panchadas usadas por Chiquita, llamada Agricola del Este y de propiedad de Grupo Arango. La empresa también adquirió la finca Matalil, donde llegaron los asesinos a preparar la masacre de Coquitos. Próspera región de Lugavá, fuente de divisas para el país, escogida por varios grupos subversivos, sigue siendo víctima de la violencia. Los administradores de fincas han abandonado la región y la industria del banano se encuentra en grave peligro de desaparecer. El peligro de camuflajes se acarrolló por el presidente y el control de pares hospitales de la región. Los paramutales se enviaron por las fuerzas del Estado, ganaderos y empresas en un intento por aniquilar la oposición política y gobernar la región. En 1994, el paramutalismo fue formalizado y desalzado por el Estado a través del establecimiento de empresas de seguridad privada llamadas Convipida. Raúl Jascun se convierte en el comandante para invitar Pedro. Yo me voy apoderando el tema y nosotros los banaleros financiamos. Ustedes empezaron a trabajar eso. Ustedes lo montan en coordinación con nosotros por el tema de seguridad de la zona. A ninguno de nosotros no le interesa. aparece muy visible ni en documentación ni en absolutamente nada. Conforme lo ordenado de ustedes y nosotros los banaderos y los ganaderos de la zona. no le interesa. Desde ese día yo nací a los convivir y casi que el malo o el principal siempre fica ahí. Es una cosa que hay y yo me lo he hecho bien que las logré concretar. entre 1997 y 2005 las convivir controlaron una nueva colombia. Pedro unió sus influencias para establecer el sistema de financiación para militar a través de las convivir. La convivir Papagayo operó y controló una nueva colombia. Tuve beneficios al lado de la unidad izquierda en país. Papagayo recibió financiación de las compañías banaleras con un porcentaje posgado sometida a caja de donantes por parte. El Ejército Nacional y los paramilitares establecidos tenían un objetivo de elaboración. Tras un vivir operando de manera irrestricta y imputando las acciones que en principio el universitario no realizaba. Mapeamos las propiedades de los financiadores que las cumplieron siguiendo la lista que entregó de lo bonito a la justicia para hacer el alcance de control para el militar de la región. De nuevo comparamos nuestras radiactores con la lista de financiadores de las comunidades entregadas por Raúl Azul. Encontramos que los financiadores estaban distribuidos en todos los grupos de tenencia de la tierra de la región durante estos años. En 1998 Agrícola del Retiro en medio de la Cresta de Ingeniería para Militar absorbió las compañías de Grupo Aralco de cruzadas para comprar tierras para Chiquita Agrícola del Retiro era en su totalidad propiedad de Chiquita Bransky. Debido a que estas empresas compraron masivamente tierras para Chiquita la absorción significó que Chiquita se convirtió en mayor guerra de la región. Esto es conocido como para el entorno de tierras. Debido a los Chiquita Papers filtrados tenemos pruebas de que la empresa producía grupos paramilitares por lo que podemos añadir las cintas que fueron propiedad de este grupo al mapa de control paramilitario. A través del análisis de nuestra red y la cartografía de la zona visibilizamos la extensión geográfica de las empresas financiadoras. El paramilitarismo esperaba mantenerse oculto a la máscara de miles de transacciones financieras. En el año 2000 Felipe Echeverdi hijo de Dios Echeverdi y Rosal Zapata de Bananera Surabá llegó a la varela California acompañado de dos paramilitares hijos que llegaban en nombre de aquí a su año. Les hizo saber a los camisanos que el original del premio traobio un patrón que tenía su tierra de vuelta con la amenaza de la violencia los campesinos fueron intimidados y obligados a entrar a poder negociación. Como resultado los campesinos tuvieron que pagar botas mensuales que no pudieron mantener las cuotas fueron obligados al bebé y salieron. Gracias. Gracias.